Morales Records Productions presenta ¡Lejate a vivir el acontecimiento del año! ¡Gran bachatazos de la morida amistad! ¡Directamente desde República Dominicana! ¡Llega al centro de conciertos Caballeros de Colón de Union City, New Jersey! ¡La mega estrella de la bachata! ¡Frank Reyes! ¿Quién eres tú? ¡Frank Reyes! ¡Tú sabes que te amé como a nadie! Este domingo 16 de febrero Caballeros de Colón ¡El concierto oficial de la morida amistad! ¡Con Frank Reyes en vivo! Intento olvidarte Y no lo consigo El más aclamado y el más pegado del momento ¡Frank Reyes! 24 horas ya le di a mi corazón ¡Frank Reyes! Vine a decirte adiós Tocando sus grandes éxitos Para tickets y reservaciones Marca el 2-0-1-6-8-1-2-4-9-9 ¡Un evento para la historia!